La recuperación de IAG en las últimas semanas ha sido impresionante. Hace poco más de un mes que la compañía aprobó el soporte de los 4 euros mínimos anuales y cuando todo parecía que podía abandonarlos, el valor se giró con fuerza, lo que le ha permitido revalorizarse en un mes y medio más de un 30%. Estas destacadas ganancias le han permitido cotizar justo las inmediaciones de la resistencia de los 5,28 euros. Este nivel de oferta es clave y es que si consiguiera superarlos se confirmaría la formación de un doble suelo en las inmediaciones de los 4 euros. Esto es una figura de cambio de tendencia que nos daría un primer objetivo de subida en los 6,55 euros, lo que supondría prácticamente cubrir el hueco bajista que se dejará a finales del mes de junio. Por todo esto creemos que la compañía es una de los valores del IAG 35 a tener muy en cuenta en las próximas sesiones y es que no debemos olvidar que tiene un potencial de subida muy probable del 20% para los próximos meses. Gracias por ver el video.